La Jaguay, Kunko, Campuzano Señoras y señores, en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huequil El compromiso entre CompuDash y PDD ¡Arranquen las emociones! En UCSG, pelota larga Llegará la primera de entrada, de entrada, gol, 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 gol De Camarino, gol, de Camarino, gol, de Camarino, gol, de Camarino, gol, 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 gol ¡Gol! ...dando las indicaciones, el portero, Espirosa El centro que va, cuidado, ¡al arco! Señoras y señores Lara casi lo termina de bañar por completo ¡Lara, al arco! ¡Salva el portero! ¡Salva el portero! Y los aplausos que se lleva acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huequil para Espinosa ...atento a lo que puede ser un hombre en barrera, cabezazo, pivotea ¡Cuidado, gol, 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 gol ¡Gol! 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 De CompuDash, mira, recién ingresado, con ese... ...el centro que va, el centro que va, el área, cuidado, el cabezazo, está en el palo, pigue en el arco, pigue en el portero, ¡gol! ¡Gol! ¡Dol! ¡Gol! ¡DPBB! Combre no programado en esta oportunidad... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!